Buen día, buen día, República Con una personalidad de nuestro país, y realmente es un lujo, y debo agradecerle al doctor Felipe Schipani, quien, bueno, me permitió este contacto con el doctor Claudio Rama. ¿Quién es el doctor Claudio Rama? Bueno, es una de esas eminencias que tiene nuestro país, y que formó parte, o constituyó, ese equipo de pedagogos, de especialistas, que fueron los mentores, los que idearon, los que fueron consultados respecto a esta transformación educativa, que había sido propuesta electoral de este gobierno, y que una vez asumido el gobierno de esta coalición, se planteó que era uno de los grandes temas a desarrollar. Una de las políticas públicas que este gobierno venía a aplicar era la transformación educativa. Recordarán ustedes que la población uruguaya, en gran medida, votó por esta coalición, digamos que muy preocupada por temas claves. Uno, la seguridad pública. El otro tema era el deterioro económico del país. Y el otro gran tema, el deterioro del sistema educativo de la República Oriental del Uruguay. Un sistema educativo que, al cabo de 15 años precedentes a este gobierno, bueno, dejaban mucho que desear. Las estadísticas lo van demostrando, los datos empíricos, las pruebas PISA, que son pruebas, de algún modo, de control de calidad en la educación, del desarrollo de los alumnos en lo que hace a la comprensión, por ejemplo, en materias que tienen relación con la comprensión lectora, por un lado, y también con la capacidad analítica, que es las matemáticas, por ejemplo. Bueno, Claudio Rama es doctor en educación, doctor en derecho, con cuatro posgrados, es economista, es máster en gerencia educativa, director académico de la Universidad de la Empresa del Uruguay, investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, asesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, y coordinador del Observatorio de la Educación Virtual, EDUCA. Fue director del Instituto Nacional del Libro, director del Sistema Nacional de Televisión, vicepresidente del SODRE en Uruguay, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y Caribe, y rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Y por si fuera poco, tiene 27 libros propios. Qué lindo, ¿no? El récord cuando uno piensa, todos aquellos que tenemos validades intelectuales, decimos, está buena la vida tener 18, 20, 20 y pico de libros de un nivel importante escrito, porque es un legado que uno va dejando a la humanidad, ¿no? Va dejando ahí un testimonio de estudio, de análisis, y bueno, a su vez obtuvo 3 veces el Premio Nacional de Literatura del Uruguay, y fue distinguido con 7 doctorados honoris causa. Después de leer todo esto, claro, uno se siente un simple terrestre, ¿no? Hablando con alguien que de pronto pasó, saltó a otra calidad de la existencia. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. Oh, es un gran gusto, un gran placer estar acompañándolos. Y digo, los viejos tenemos un poco más de currículum, pero por viejos, más que por otra cosa, y por tercos en los temas del trabajo en esta materia. Le agradezco mucho la introducción y la presentación. No, por favor. Gracias a usted por estar con nosotros, y para conversar un poco sobre un tema que está en el candelero público hace tiempo, que es inquietud de muchos papás, ¿no? De muchas mamás y papás, que es inquietud de familias, el sistema educativo, cómo se están educando nuestros menores, nuestros niños, adolescentes, jóvenes, donde hay un altísimo grado de deserción. Pero a raíz de todo eso, Uruguay entiende que hay un cambio de paradigma en la educación. Y hay un cambio de paradigma que está vinculado a los nuevos medios de comunicación, a las tecnologías digitales informáticas. Eso que planteó hace mucho tiempo atrás el doctor Marshall McLuhan con Galaxia Gutenberg. Si usted me permite, doctor, yo tengo un texto maravilloso que escribió Tom Gulfi en este libro que se llama La banda de la casa de la bomba y otras crónicas de la era pop. Tiene un artículo dedicado a Marshall McLuhan que se llama Y si tiene razón, porque claro, en aquellas épocas muchos decían puede ser un díscolo, puede ser una persona un tanto marginal en lo que plantea. Era un doctor en literatura inglesa, canadiense, bibliotecólogo. Y él desarrolla una teoría que tiene que ver con los medios de comunicación y el sistema nervioso central como va a ser afectado y la percepción educativa integral. Dice McLuhan que íbamos a entrar en un mundo tribal, donde el predominio de la vista a través de la lectura iba a desaparecer y ese predominio de la vista había llevado a la fragmentación por asignaturas. Aquellas clases, ¿se acuerda, doctor? Que eran hasta incluso ilustradas en esa película de Wall, como una película umbría, como una realidad de los alumnos en fila india, todos en el pupitre y mirando hacia adelante al profesor o la profesora dando su clase magistral. Eso se va a terminar, dice McLuhan en esta época. Y él habla de la televisión y aún no había visto las computadoras. Simplemente quiero leer esto. Dice así. Los que desertan de la universidad, dice, son únicamente las víctimas más notorias entre la gran masa de desertores psíquicos. Se trata de niños educados por los medios de comunicación eléctricos para tener experiencias sensoriales unificadas y completas. Se sienten aburridos y hasteados en clases dirigidas por profesores que fragmentan el conocimiento en asignaturas, disciplinas, especialidades e insisten en la clasificación de datos, más que en el conocimiento o el reconocimiento de normas, que es el principio de los ordenadores. Esto significa, dice, que debe cambiarse todo el sistema educacional a la larga sostiene, el nuevo equilibrio neurológico producirá de todos modos un cambio total. Esta teoría fue considerada por los neurólogos y los psicólogos clínicos como una vaga teoría neurológica porque él no era especialista. Pero por eso, y si tiene razón, y parece que el tiempo le fue dando la razón a Marshall McLuhan en cuanto a apelar a eso que se habla hoy, ¿no? Los contenidos integrados en la educación y abandonar ese paradigma de las asignaturas. ¿Es así, doctor? Bueno, digamos, es cierto que nosotros tenemos un basamento de la educación fundamentalmente sobre teorías psicológicas y teorías sociológicas y ese era el paradigma dominante. Y de alguna forma, en los últimos años se está ingresando el contenido de la neurociencia y de la economía, de la educación como nuevos campos que permiten comprender y entender. De alguna forma, es increíble que hemos obtenido unos sistemas educativos sin saber cómo se aprende, porque el cómo se aprende tiene que ver con la neurociencia, tiene que ver con procesos. Y McLuhan, aunque efectivamente no era un neurólogo ni ese era su campo disciplinario, fue parte de un abordaje que muchos más científicos y muchos más especialistas en neurociencia han ido conformando un campo científico que tiene que ver con cómo son los procesos intelectuales de sinapsis, de conformación de redes, de acumulación de saberes, y eso está marcando los criterios educativos. Hasta ahora, la educación era más empírica, en el sentido de que si tú le pegabas al niño, parece que el niño aprendía algo, o que si lo dejabas encerrado en un aula, 10 horas diarias, parece que aprendía. Y las teorías esas han ido volviéndose obsoletas, aparece el nuevo paradigma científico. Dentro de esos paradigmas científicos, la neurociencia se va a conformar, todavía estamos en un proceso de que la neurociencia no nos ha abierto todos los campos, pero es claro. Y McLuhan también, sobre todo, nos avanza mucho más en la aldea global, que es el sistema de comunicaciones globales, y correspondió a un momento donde lo que se estaban conformando son las industrias culturales mundiales. Hoy estamos en industrias educativas mundiales, que de alguna forma son un ámbito mucho más fuerte en lo que es internet, en lo que es la interacción. Pero no solo McLuhan, tenemos decenas de autores que han ido marcando el agotamiento de un paradigma intelectual de cómo se enseñaba y se aprendía, de cómo el conocimiento se fragmenta, o cómo era el rol de transferencia de información, o cómo es la estructura de fragmentaciones disciplinarias, y de hace décadas está en la reflexión de cómo se crea un nuevo paradigma. Que básicamente lo que se está viendo son paradigmas en redes, paradigmas de autoconstrucción, paradigmas con la utilización de la tecnología, paradigmas en dinámicas de no el aprendizaje encerrado, sino el aprendizaje activo. Y así estamos en el marco de decenas de autores que en los últimos 20, 30 años han ido planteando tanto el agotamiento de este paradigma de pizalengu y pizarrón, como nuevas formas correspondientes a la perspectiva sistémica de las disciplinas, la perspectiva global, la perspectiva digital, lo interdisciplinario, la práctica y la praxis, y el enfoque por competencias. El tema es que estos paradigmas nuevos, que están en el plano teórico ya consolidado, se vuelven muy difícil instrumentar en el aspecto práctico. O sea, que en el aspecto práctico, cuando en algún momento se sostiene que no hay que fragmentar en disciplinas, que fue parte de algunos enfoques de la reforma de Germán Rama en su momento, fue un desorden y un caos, y prácticamente después volvieron todas las unidades de disciplina. Hoy, muchas veces, cuando se empieza a plantear reducir algunas asignaturas que hoy no tendrían la pertinencia o la prioridad o la jerarquía, es imposible porque efectivamente cada uno defiende. Yo tenía 100 horas desde hace 300 años y ese cargo tiene que tener 300 horas, que son los que se necesitan. Y eso es lo que de alguna forma es parte de la dificultad en todos los sistemas, de cómo se producen los cambios, de cómo se incorporan los nuevos paradigmas, las nuevas disciplinas. Hoy tenemos mucho más claro la duración de los campos disciplinarios, la obsolescencia de las carreras, la desaparición de las carreras. Yo recuerdo mucho, y eso me marcó hace muchos años, estando en Venezuela, estudiaba economía, que en la universidad, en frente, en la Universidad Central de Venezuela, había la carrera de bionalista. Y la carrera de bionalista, que tenía decenas, cientos de estudiantes y colegio profesional y egresado, desapareció con la aparición de unas máquinas que en un minuto hacen el análisis de la sangre y separan el suero de la sangre y te dan los 50, 70 componentes de la sangre y hasta las recomendaciones de lo que debe ser la media. Desapareció la profesión. El hematólogo, sin duda, es un especialista a nivel superior y los técnicos que te sacan la sangre es una actividad a nivel inferior. Pero la profesión de bionalista que tardaba tres, cuatro días, una persona con un microscopio para, a través de determinados reactivos, hacer un análisis de la sangre, desapareció. Entonces, eso estamos hablando de los 70. O sea, la dimensión que esto tiene 50 años después de renovación de las estructuras de las carreras. O sea, hay ahí obviamente un conjunto de resistencias, de dificultades de aceptación, de defensa de espacios de confort, inclusive de incomprensiones de la dimensión de los cambios que están haciendo enormes dificultades de los sistemas educativos a escala global de incorporar los cambios. Son los sindicatos más fuertes, son los sindicatos más potentes, más militantes, más violentos, si recordamos lo que fue todo el movimiento de magisterio en Oaxaca, en México. Y así lo estamos viendo en muchos lados, que es de las áreas más complejas y más requeridas de transformaciones, al mismo tiempo mucho más complejas de lograr consensos, que en el plano teórico, en el plano intelectual, los que están afuera de los intereses corporativos, lo ven más claro. Lo ven más claro la sociedad, las madres, lo ven más claro los periodistas, lo ven más claro los políticos, lo ven más claro los empresarios, lo ven hasta más claro los egresados, cuando tienen que ver que van a llegar a hacer algunas cosas y no tienen los componentes de conocimiento de competencia actualizados. Pero el sistema mismo tiende a una lógica corporativa de defensa que ha impulsado inclusive las miradas de la autonomía, la mirada de la cogeteón, la mirada de que somos nosotros los únicos que sabemos, y vuelve esto un tema muy dificultoso. O sea, prácticamente no estamos teniendo normativas en muchos países o leyes de cambio. Si vemos los cambios de los sistemas universitarios, que todavía es más complejo por las formas de la autonomía y la cogestión que tenemos en la región, no hay ninguna ley casi en los últimos 30 años. O sea, es difícil y cada uno son procesos políticos y detenciones que van deteriorando la capacidad de tener los profesionales, los técnicos y la inserción en la división del trabajo. O sea... Doctor, en ese sentido hay un deterioro de la calidad educativa e incluso se nota un deterioro de la calidad profesional, como usted dice, ¿no? Pero quiero ir a dos puntos ahí. Por un lado, estos cambios de paradigma se vienen aplicando, digamos que en el mundo desarrollado hace décadas, ¿no? Por ejemplo, los países escandinavos en Europa vienen aplicando estos modelos más integradores, ¿no? De integración de contenidos, modificación de algunas, de pronto, disciplinas o áreas del conocimiento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que se comprende que las nuevas generaciones están recibiendo de modo más integral el conocimiento por la tecnología, ¿no? Por la tecnología informática. Eso de McLuhan de que vivimos más en lo tribal, otra vez, en lo preliterario, ¿eh? Volvemos un poco al oído, a la vista, a los sentidos y el alumno recibe todo eso en su conjunto, en su vida cotidiana y empieza a aburrirse si tiene todo muy clasificado o compartimentado por signaturas. Lo intuyó Ortega y Gazzetti incluso en la Rebellión de las Masas y hablaba de que se iba a dividir tanto el conocimiento que iban a haber tantas especialidades inconexas que no se comunicaban unas con otras. Llegó a vislumbrar eso. Creo yo que consecuencia del positivismo que incluso embanderó Augusto Conte, ¿no? Ese positivismo que fue al concepto de la ciencia, la ciencia en la educación y fragmentada por signaturas. Importante en su época, desarrolló la sociología, las ciencias sociales. Quiero decir con esto que toda época tuvo sus vuelcos, sus cambios, sus revoluciones en los paradigmas educativos y siempre resistencia. La resistencia que usted dice la vemos acá en lo corporativo, en lo interno, en los sindicatos de la educación. estamos viendo esta ola de paros, de conflictos. Son reaccionarios a los cambios. Pero no hay acá dos aspectos a discernir por un lado que es la pedagogía que es la ciencia de la educación y la didáctica que serían las técnicas o estrategias para enseñar. ¿Eso es lo que está comprendiendo esta transformación educativa? El escenario de lo que se llama el modo uno de creación de conocimiento que es la división que es un concepto que tiene cinco siglos de Descartes y de Can que fragmenta el conocimiento ha ido cambiando hacia lo que se llama el modo dos de creación de conocimiento que es un modo más interdisciplinario que efectivamente lo que plantea es esa fragmentación. Este es un tema largo. Cuando uno revisa en Uruguay lo debate de la reforma universitaria que impulsó Maggiolo en la década del 50 y del 60 y que llevaron a dos grandes reuniones que hubo en la universidad en esa época que son Solís 1 y Solís 2 todo el pensamiento universitario estaba con el tema de que las facultades no tenían sentido de ser y América Latina sigue con un modelo de facultades y salvo en el caso de Brasil que tiene un modelo de departamentos los demás países siguen un modelo fragmentado. El mundo ha cambiado en ese sentido en todo el sistema a escala global. Un país de Perú tuvo reforma universitaria por ley en la dictadura que impulsó el modelo departamental y después volvieron al modelo partidal. y si queremos ver toda la problemática de los modelos de reforma que se ha querido hacer bueno quedó encerrado en los papeles de Darcy Ribeiro en aquellas debates de Maggiolo que concebían claramente eso. A 40 o 50 años después no hay un proyecto universitario en ese sentido que tiene que ver con la forma de organización Lula avanzó durante su segundo periodo de gobierno y empezaron a crear algunas universidades inclusive interdisciplinarias en Brasil hay dos o tres más allá de que todo Brasil es por departamento o sea la forma de organización ¿Cómo es la diferencia doctor? ¿Cómo sería la diferencia entre las universidades por departamentos y las que están fragmentadas como facultades por disciplinas? Bueno es cómo se concibe la investigación es cómo se ordenan los núcleos temáticos o sea es un modelo que viene de discusión prácticamente desde la universidad napoleónica fragmentada en facultades que tiene que ver con las carreras y la universidad humboldtiana de investigación en todo caso ese escenario hay un debate ya intelectual aceptado que es que hay que lograr integración si tú no puedes tener biotecnología o no puedes tener todos los campos disciplinarios de medicina ingeniería no existe ya las disciplinas fragmentadas y cada vez van a ir teniendo mayor menor nivel eso no quita que sigan existiendo pero irrumpen nuevos niveles sobre todo en los poblados y esto es parte de un escenario que va creando la división del trabajo y las complejidades Uruguay tiene un bajísimo nivel de perfil de su oferta educativa en parte también por su estructura organizacional como decimos el retraso o el no avance en términos de calidad tiene que ver con las estructuras tiene que ver con los paradigmas tiene que ver con la forma de distribución de los recursos tiene que ver con la forma de gobernanza de las instituciones tiene que ver con muchísimas variables que cuando uno las pone en la competencia estadística o de datos respecto a los datos de avance de otros sistemas muestra lo que son al final los aprendizajes Uruguay no es que no avanza avanza paso de tortuga en un mundo que avanza mucho más rápido y además no logra hacer los cambios estructurales necesarios para eso o sea los sistemas de competencia los sistemas de incentivación los sistemas vinculados a la estructura de formación o sea cuando uno mira los niveles doctorales que tiene Uruguay o la ausencia de niveles doctorales es abismal o sea el sistema uruguayo tiene el 0,08% de estudiantes de doctorado es la nada América Latina está cerca del 1 correcto y los países desarrollados están cerca del 6 o sea y cuando uno mira la cantidad de maestrías Uruguay no llega al 2% en maestrías y efectivamente la media de América Latina es 6 y los países desarrollados 28 o sea son dimensiones que no es comparable por eso cuando los datos muestran que nuestros niveles de desigualdad se parecen a las de Honduras Guatemala y El Salvador la gente parece que no lo crea pero los datos son los datos no es ideología no es discusión es datos en el ranking por ejemplo la UDELAR está muy baja en el ranking mundial está a niveles muy bajos cuidado también con los rankings es un tema porque yo puedo hacer un ranking que ponga a la UDELAR como primera o a la universidad de Menecucho como primera porque cada ranking es una valoración de indicadores entonces si tú pones el ranking de universidad en tener premios Nobel punto la universidad no tiene nada Uruguay no tiene nada y en ese ranking la universidad de la UBA como la UBA ha tenido cinco doctores premios Nobel aunque son egresados de la UBA no porque tengan investigación la UBA está más arriba o sea los rankings es un escenario en el cual hay un y hoy ya no es un solo ranking hay 40 rankings entonces las universidades dicen estoy en el 48 en el 120 en el ranking depende la universidad cada institución tiene su misión y su perfil lo que tiene que ser buena es en esa pero también el problema que hay es que tú no tienes tipologías universitarias o sea hay en el mundo agarro solo México para decir un caso hay universidades militares universidades a distancia universidades estaduales universidades virtuales universidades multiculturales universidades especializadas hay un perfil diferenciado o sea creer que con un solo modelo va a poder cubrirse toda la demanda de la sociedad por un tema de monopolio por un tema político un tema de concepción corporativo es una tontería es como decir todos van a tener que ir a un solo shopping o todos tienen que ver la misma película o todos tienen que ir a tener el mismo coche no los seres humanos y las demandas del mercado son diferenciales doctor esa universidad esa universidad que proviene más del mundo del mundo sajón por un lado y también la universidad Humboldt que uno a veces no lo entendía yo como estudiante de derecho no entendía como tal escritor que yo leía había sido estudiante de abogacía pero terminó siendo tenía una maestría en arte el cruzamiento de los posgrados que eso es de larga data en ese mundo nórdico anglosajón y que nuestro mundo latino en esa universidad más napoleónica no lo entiende mucho antes teníamos la idea unilateral de que bueno se puede ser doctor en derecho porque te lo da la carrera o alguien que hace la licenciatura el posgrado en ciencia política doctor en ciencia política no hay cruzamientos después interdisciplinarios ¿verdad? digamos también en casi todos los países ya no se dice doctor a los abogados o sea que los niveles de licenciado correcto corresponden no a lo que se llama doctorado el título de grado son licenciados o sea aquí tenemos un conjunto de locura o sea aquí se puede hacer un doctorado doctorado real sin tener maestría eso no existe en ningún lugar del mundo o se puede hacer un doctorado desde una carrera terciaria o sea los problemas de la estructura que tiene que ver con el funcionamiento que son la clasificación internacional normativa de la educación el cine que efectivamente el Uruguay firmó el cine y eso no existe no se cumple en el mundo entero la especialización está dentro de la maestría en Uruguay es una categoría diferenciada y tenemos cinco escalones diplomado especialización maestría doctorado cuando a nivel internacional están integrados en las maestrías o en los doctorados o sea los problemas de la estructura problemas desde un estándar internacional problemas desde los niveles de cuál es más eficiente para crear conocimiento o para lograr las mejores competencias por parte de su profesional o sea aquí el debate se pone en escenarios que son como muy simples o sea si hay que tener 180 días o 200 días eso no es fundamental lo que hay que tener eso es competencias básicas necesarias establecidas que hay que llegarle si le llegas en 180 o le llegas en 60 o le llegas en 400 o le llegas en presencial o le llegas en virtual no importa o sea esto es tensiopín no importa si el gato es blanco o negro lo importante es que case ratones aquí estamos más preocupados de que el gato sea blanco que sea autónomo o que sea público o que sea montevideano o que sea congestionado o que sea tal y no para cazar ratones y inclusive las concepciones sobre cuáles deben ser las estructuras o las políticas no están puestas en los ratones y en la creación de capacidad entonces hay toda una tergiversación un poco de lo que es el escenario del debate que se ha vuelto un debate hace 30 años chiquito es que el fútbol pequeño sobre temas periféricos más bien no se va a lo medular a lo sustancial en todo esto o es el infierno la casa chica el infierno grande o sea que de alguna forma hoy el escenario de tener un enfoque por competencia no hay ni de derecha ni de izquierda te lo dicen en Europa y claramente los españoles inclusive el enfoque por competencia fue impulsado también el gobierno del frente amplio y ahora empieza un escenario de confrontación también la clase política en esto hay veces le falta una mirada pero en todo caso por un tema de intereses corporativos yo creo que estamos perdiendo una batalla educativa que ya yo creo que tal vez la hayamos ya perdido o sea que efectivamente no veo que tengamos las capacidades de insertarnos a la velocidad que están creándose los sistemas de educación la velocidad en el cual se están creando conocimientos a la velocidad en el cual se están haciendo las transformaciones en el mercado indudablemente el mercado tiene enormes transformaciones no tener programación obligatoria en toda la estructura curricular de primaria secundaria universidad es un error o sea es crear los analfabetos de un futuro cercano digamos hoy no es el tema de trabajar digamos arquitectura para tener un caso o sea es diseñar con la mano o diseñar con autocad no hoy se diseña con informática si tienes tantas personas o tienes tantos baños o si tienes tantas cosas programas el flujo de las personas y por lo tanto no es un tema de autocad de ideas no no hay sistemas matemáticos que contribuyen o sea que la informática ya no es de los ingenieros de informática sino de todas las carreras entonces hay un paradigma que no se sigue poniendo que tiene que haber música que tiene que haber ciencias sociales que sin duda tienen que haber pero cuáles son las prioridades o sea lo que falta es aclarar las prioridades y no se puede en los sistemas educativos meter todo en cuatro cinco o seis horas diarias o sea hay también un escenario en el cual todo es importante es importante los derechos humanos que la gente se cuide de la salud la formación ciudadana que siempre todo eso todo y al final no saben matemática y hablar y leer eso es un problema o sea no saben la capacidad intelectual de razonar del pensamiento crítico entonces inclusive el debate de competencia no es para que haya cien competencias porque al final es lo mismo que tener trescientas asignaturas claro o sea el concepto de tener un enfoque por competencia es para focalizar todos los conocimientos en las competencias básicas más allá de estructurar todos los conocimientos en función de un perfil pero tampoco puede tener las trescientas competencias que es lo que empieza a pasar entonces yo creo que el escenario yo comparto al final en la política pública volver a la centralidad o sea aquí hemos tenido desde todo el siglo XX el fraccionamiento de los consejos y toda la política desde la década del 60 ha sido tratar de integrar los consejos no tiene sentido inclusive tener fragmentado la secundaria profesional de la secundaria técnica o tecnológica porque eso es un paradigma del siglo XIX pensar que hay un académico profesional que ejerza cinco no son las técnicas y que hay un técnico que no tiene competencias que no conoce las teorías no tiene competencias en la teoría claro entonces eso ha ido desapareciendo hacia la carrera de los tecnólogos que van integrando pero también todas las carreras universitarias incorporan técnicas y tecnologías y todas las carreras técnicas y tecnológicas incorporan pensamiento abstracto y teoría y esa división desaparece entre los niveles cinco y seis de la ENI entonces la estructura de tener separado si quiere doctor usted apela a algo que es muy interesante lo dice el doctor Jesús Maestro un filólogo español de la Universidad de Salamanca creo que está ahora o en Valladolid bueno es una eminencia española él habla de la integración de la teoría con las destrezas técnicas y explica algo muy importante que no se puede dejar de lado el conocimiento científico es decir el desarrollo del pensamiento analítico el pensamiento crítico de análisis porque si no no estamos enseñando lo que usted decía tiene que saber matemáticas tiene que saber física tiene que saber los principios de la ciencia química eso lo tiene que saber pero a su vez integrado a las destrezas a las técnicas y hoy todo eso vinculado a la informática ¿no? es decir a entender los software los programas informáticos que van a solucionar un montón de cosas desde el punto de vista matemático hasta la logística para la construcción de un edificio no solo el edificio matemáticamente sino qué personal cuántas horas cómo usarlo ¿se acuerda de Ford cuando había empleado la metodología de producción de autos para sacar más autos en menos tiempo? o sea ahí se insinuó de modo intuitivo se estaba viendo la calificación en la producción para darle mayor rendimiento a la producción de un bien por ejemplo digamos todo el Fordismo constituyó la etapa histórica que marcó y es la cadena de montaje el Fordismo la serialización hoy es la revolución digital el mundo tiene ciclos y cada uno de los ciclos nosotros no estamos en la cadena de montaje de Chaplin estamos en el mundo digital y eso implica un paradigma para todas las cosas o sea no existe la radio de Val doctor pero además es más como decía maestro más educar científicamente y no culturalmente hay que diferenciar cultura de ciencia digamos muchas de las reflexiones que uno empieza a revisar de Figari por ejemplo que es arte y técnica correcto o el propio Grompone que era la enseñanza de teoría con práctica que hizo el IPA que fueron los basamentos que de alguna forma conformaron alguna de las debates en Uruguay hoy tienen una vigencia absoluta o sea en ese sentido son personas esas dos que vieron la perspectiva y la problemática en un marco global que era un marco todavía innovador hoy es aceptado correcto inclusive empieza a haber paradigmas mucho más fuertes en materia de la dinámica sin embargo nosotros seguimos parcelando un poco volviendo al escenario que planteaste al comienzo a un escenario parcelado lo profesional contra lo técnico correcto lo artístico contra lo técnico cuando la realidad marca un escenario de integración y eso ya se veía en 1912 cuando Figari escribe sin embargo la auto desarrolló sus caminos separados toda la vida y por suerte Gropone pudo montar el IPA en una relación con teoría y práctica pero el sistema educativo siguió planteando una enseñanza meramente teorizante entonces aquí tenemos mucho debate pero no se logran hacer la transformación y esto va siendo una articulación a la decadencia del Uruguay o sea el mundo está cambiando claro este mundo está cambiando que va el capitalismo del conocimiento que va el mundo chumpeteriano que va una relación de salario vinculado a educación seguimos pensando en primuedad seguimos pensando que los títulos duren toda la vida cuando sabemos que los conocimientos no duran toda la vida doctor se va un salario que es un precio en el mercado que va a ser muy cotizado de acuerdo a la calidad del trabajo es decir la calidad de la mano de obra para cerrar un poco la nota entonces usted lo ve no lo ve bien el sistema educativo uruguayo y esta transformación de transformación no tiene tanto no no yo creo que digamos es un proceso ya terminaba de leer hoy de mañana la rendición de cuenta y la rendición de cuenta tiene varios articulitos ahí escondidos que van moviendo un poquito algunas pequeñas cosas o sea lo que yo siento y es un tema de un camino de que todo es muy infinitesimal o sea el avance a la educación virtual previo a la pandemia hace años que se viene diciendo que esto hay que mover pero las legislaciones o las realidades siguen bloqueadas el país tiene un escenario de educación virtual que es cero en relación a lo que es el mundo uruguay tenía dos por ciento cuando américa latina tenía veintidós cuando Brasil tenía veintinueve y México catorce o sea los indicadores del porcentaje de educación virtual tuvimos cien por la pandemia pero ahora estamos volviendo lo mismo y es una una concepción o sea podemos estar teniendo millones de estudiantes aprendiendo educación virtual en el interior o en Montevideo y modelos híbridos o modelos high flex o modelos dual flex etcétera etcétera que no lo hacemos parte por controles y limitaciones o parte por paradigmas intelectuales entonces este esquema yo creo que no le vemos la importancia porque no es como datos de la coyuntura o sea que la tasa de doctor doctor no será y cerramos la nota no será esto parte de de la carencia de una visión global de país incluso su modelo económico no hay un tiene que tener una visión el sistema político de un modelo económico hacia dónde apunta el país y a partir de ahí acá me pongo un poco contiano no y a partir de ahí el estado formar ciudadanos útiles aptos con una mano de obra muy calificada para el mundo que hay que integrar me parece que falta esa visión global o integral no sé yo diría que en la década del 70 yo diría en la década del 70 80 todo era que no hay que pagar la deuda externa que no sé acuerdos macroeconómicos eran malos etc eso se terminó como discusión el país sabe consenso nacional ahora las discusiones están en educación pensando que todas las cosas políticas se dividen y yo creo que hay que contra consenso racional correcto ese es un escenario que falta pero en todo caso también es un tema de que no es el estado o sea aquí seguimos pensando que como Varela el estado de Montevideo decidiendo que escuela en Artigas tiene que hacer tal o cual cosa y el estado no es la sociedad el estado limita a la gente a su vez leida